Hola amigos, ya no queda nada para que llegue Nochebuena y Fin de Año y si todavía no has decidido que ponerte, no te preocupes porque en este video te traemos las mejores tendencias y colecciones de fiesta para la Navidad 2016-2017 vamos a mostrar looks variados de la colección de invierno que nos presenta la marca MCR en su tienda Epronto Moda y así elijas el que más se asemeje a tu estilo sin duda el terciopelo es una de las tendencias en esta temporada esta tendencia se puede combinar de muchas maneras ya sea en blusas, abrigos, bolsos, zapatos y por supuesto vestidos en esta oportunidad les muestro dos opciones una un poco más relajada y casual donde te sentirás muy cómoda usándola es un vestido de terciopelo negro bastante vaporoso que llega justo a la rodilla en esta otra opción es totalmente diferente ya que el vestido es más ajustado y sexy y lo que me encanta de él es el choker que lleva incorporado para esta temporada también se va a estar llevando muchos los chokers y mientras más gruesos mucho mejor los colores metalizados y los tejidos con brillos son los ganadores para una fiesta nocturna o en fin de año la ropa de lentejuelas y escarchas es la más deseada para esta tendencia decidí mostrarles este vestido manga larga y me parece perfecto para el frío con un corte en la parte de enfrente el cual le da un toque de sensualidad y elegancia en cuanto a los colores triunfan el plata, los dorados, el vino tinto, el verde botella, negro y el rojo y si eres de esas chicas que son 100% casuales o simplemente no te llevas con los vestidos fácilmente puedes llevar estas tendencias a un look más casual ya sea en pantalones o faldas como en las blusas que por cierto se están llevando mucho las blusas vaporosas bastante sueltas y con pliegues esta hermosa blusa verde con una chaqueta brillante o metalizada le daría un toque perfecto los volantes y los hombros descubiertos también se siguen llevando así que puedes sacarlos de tu guardarropa y seguir usándolos en esta temporada y si no te gustan estas tendencias puedes optar por lo básico pero sin perder lo chic y el rojo y el blanco siempre en época de navidad queda perfecto por eso nunca puede faltar en nuestro armario un vestido de este color este vestido que les estoy mostrando es hermoso no solo por ser de hombros descubiertos sino también por los detalles en pedrería que tiene en las mangas otra tendencia son las transparencias y los escotes en la espalda y es por eso que les traigo este hermoso vestido negro de mangas donde las transparencias se encuentran en la parte superior tanto en la parte trasera como delantera acompañado de tachuelas doradas recuerda que esta tendencia tiene sus límites y la puedes usar sin afectar tu zona de confort el mejor consejo para optar por las transparencias es acompañarlos siempre de complementos minimalistas y mis amores eso es todo por el video de hoy así que cuéntenme en los comentarios cual de todos estos outfits que les mostré les gustó más y escríbanme en los comentarios que se pondrán para esta navidad espero que les haya gustado el video yo soy Marialis y nos vemos para la próxima ¡Chao!